Bienvenidos a Egipto Historia Viva un día más. Vamos a dar comienzo a una serie de vídeos donde pretendemos mostraros cómo fueron evolucionando las técnicas constructivas y cómo los constructores del Antiguo Egipto fueron adquiriendo nuevos conocimientos en ingeniería y en arquitectura. No vamos a tratar de explicar cómo las construyeron, eso lo podemos hacer en un vídeo exponiendo todas las teorías que hay al respecto, porque no se sabe a ciencia cierta cómo lo hicieron, cómo llegaron a hacerlo, sino cómo a través de distintas pruebas fueron capaces de alcanzar la perfección. Bueno, pues sirva este primer vídeo como presentación e introducción a los siguientes que esperamos sean de vuestro interés, por lo que significa el avance y aprendizaje que supusieron los errores que hubo desde el principio y que sirvieron para culminar el proyecto de construcción más ambicioso de la historia antigua. La voy a enseñar. Ahí se ve. Esto es la pirámide perfecta de caras lisas. Esto es lo que buscaban desde un principio. La elevación de la gran pirámide de Giza, la pirámide de Keops, que es la única maravilla del mundo antiguo que aún está en pie. A ver, no nos interesa en estos artículos entrar a debatir cómo se construyeron estos colosos de la arquitectura, sino ver cómo van creciendo los conocimientos técnicos con la escasez de medios y herramientas de que disponían. Veis aquí en este cuadro que os he hecho en esta diapositiva, cómo desde, está aproximada más o menos a escala. En nuestro catálogo tenemos todas las pirámides hechas a la misma escala para que se vea la diferencia de tamaño, desde la primera, la pirámide escalonada, hasta la gran pirámide de Giza, la pirámide de Keops. ¿Cómo se construyeron? ¿Cómo se cortaron los bloques? ¿Cómo se trasladaron? Lo que implica cómo se cargaron y descargaron. ¿Cómo se levantaron y cómo se colocaron? ¿Qué tipo de argamasa se empleó? Entre todas estas cuestiones hay algunas que se tienen respuestas más o menos plausibles, otras que se conocen a ciencia cierta, pero también hay muchas, hay ciertas preguntas que están sin resolver y que quedan en el ámbito de la hipótesis e incluso de la imaginación, ¿verdad? El velo del misterio es muy tupido, ya sabéis, en el Egipto faraónico. Todo lo que se mencione que no tenga relación con el tema principal, la evolución de las pirámides, de las técnicas constructivas, pues lo haré de desoslayo, ¿verdad? Sin profundizar en ello. Para esos otros temas, pues bueno, ya haremos monográficos de cada una de las pirámides, teorías sobre su construcción, misterios que encierran, pues las alineaciones con las constelaciones, ya sabéis, el cinturón de Orión, el efecto relámpago, los taladros de Keops, bueno, pues extraña numerología, caprichosas coordenadas, etcétera, en fin. La crónica de las pirámides comienza y coincide con la primera construcción en piedra de la historia, que no solo consistió en levantar una pirámide, sino todo un complejo funerario construido íntegramente en piedra. ¿Y qué representa o quería representar la pirámide? Bueno, pues como todos sabéis, el mundo para los antiguos egipcios surge en forma de colina primigenia, de las aguas sagradas, a partir de esa masa líquida, el Nun, esa masa morfa, oscura, silenciosa, caótica. Pues esto mismo es lo que la pirámide quiere representar, ese monte primario de donde surgirá la vida. Es una escalera hacia la morada de los dioses que el señor de las dos tierras necesitaría para reunirse con sus padres divinos. Es una morada para la eternidad del K del difunto y lanzadera hacia las estrellas que nunca descansan, las estrellas imperecederas, las estrellas circumpolares, donde sus ancestros les recibirán. Cada una de las pirámides que vamos a tratar nos mostrará los avances que se van sucediendo. Cada una de ellas es de suma importancia. La escalonada, por ejemplo, la escala que se construyó, se levantó en el reinado de Zoser, es el punto de partida. Las tres de Snefru, el gran constructor, por ser las que nos muestran con total claridad los ensayos, los errores cometidos y cómo se van solventando. Y a base de prueba y error se llega a la de Keops, la culminación con éxito de un proyecto que va a durar aproximadamente 66 años. Y todo esto tiene una lectura muy interesante, que es la siguiente. Los constructores egipcios tuvieron que aprender a construir pirámides por ellos mismos. No fue ni por ciencia infusa, ni lo consiguieron por el legado dejado por alguna civilización desaparecida, ni vino mano de obra extranjera a erigir estos impresionantes monumentos. Desde luego, si vino alguien a enseñarles la manera de construir pirámides, eligieron al último de la clase porque no fueron necesarias pruebas. Y además, pensar lo contrario, sería quitarle todo el mérito a un imperio inigualable en los árboles de la historia de la humanidad. Bueno, pues esto es solamente la introducción. Si os interesa el tema, subimos vídeos explicando cómo desde la pirámide escalonada hasta la de Keops, con la inestimable aportación de las tres que construyó Snefru, se van corrigiendo errores hasta conseguir el objetivo del proyecto. Así es que, bueno, pues os esperamos en esta serie de vídeos que esperamos sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y nos vemos en Egipto Historia Vida. ¡Gracias!